¡Hola! ¡Qué locos! ¡Somos de vuelta! Oye, mi amigo estaba cantando como la tortuga ¿Cómo eres, Andrea? ¿Saben cómo hacen las tortugas? Me mía, ¿lo sabes? Seguro que lo tiré No vuelvo a repetir Voy a exportar Exportar el perduco Dale, dale Apurá, haz eso para darle, Coco Apurá, apurá, apurá Apurá, apurá Apurá, apurá, apurá ¡Otra vez de las escuadras Clasificatorias! Obvio ¡Claro, tu has que llegar a tus monstruos! ¡Rumbo a diamante! ¡Buenas rotas cruzas! Diamante Si, si, si Tanto que nos gusta subir a esa estrella La perdimos Y vamos a perderla de nuevo Negatividad en Minecraft En Minecraft Rumbo a diamante Voy a poner ya rumbo a diamante No tienen miedo a nada Chicas decididas Chicas decididas A cinco kilómetros de casa Con todo menos miedo Con todo menos miedo Con todo menos miedo Con todo menos miedo Aquí se viene aparte Claro, pero Eso en el cambiazo Quiero dormir Con todo menos miedo Con todo menos miedo Con todo menos miedo señores Brother, mira Vamos a adoptarme Vamos a adoptarme Ya me aguantas No quiero parecer una vieja Yo soy la joven Acá me estamos surfando Las disfrutadoras estas Hay una trayectoria No voy a estar No me voy a estar No voy a estar Todas menos miedo Esa quiere seguir conmigo ¿Por qué se despierta hasta ahora? Es que ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se está... Se está rectificando por llegar tarde quiero dormir pero bueno no tiene que tiene que quedarse y nos debe una hora tengo 10 de batería 110 después de di otro 110 así que no hables no puedo entrar no puedo entrar voy a rematar voy a rematar voy a rematar estoy curando voy a rematar no me toque no me toque adentro no me toque no me toque ahora que cambia que esto esta de verdad esta la de la casa esta fuera eso siempre la jefa se suicida para darles buena suerte hoy es el día que la jefa se debe suicidar para darles suerte la rope mascota voy a suicidarme al menos cómprate un arma Llegué sin cuento bajito Por si acaso Por si acaso No hay aux Ustedes se lo escuchan, ¿no? Si se lo escuchan ¡CANYUPE MARA! Esa me hace gusto se lo escucho ¿Verdad? Mucho, mucho Lo escucho super bajito, ¿verdad? Porque estoy sin auriculares ya Pero... Estoy muy fuerte Esta es la que tiene una pequeña nariz Ay, ahora que el que está apuntando No sé que... No me ha disparado Ay, claro que quería que le dispararas Para que sepas donde... Mmm... ¿Ya? No veo a nadie por acá Lo gasto como balas ahí Vamos para acá, ¿ya? Hasta que alguien nos quede granadas o algo Y después me iré a mi cuarto A continuar la noche, digo... Sube y baja, mueve, sube y baja, mueve, sube y baja No vienen ¡Hay alguien afuera! Tienes miedo, pobre Están pensando en nuestra chica Me reenchean Cuidado No sé quién me da, pero miente Caga, acuérdate Cuidado, está por ahí, brother Yo te dije ¿Qué te dije? No, no, no Pide, perdón Todos están aquí, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga La va a curar, la va a subir bien Están saliendo Dale, dale, dale Dale, está tocada, tócaras Están en la esquina Ya no tengo, no tengo, no tengo No tengo botiquín, no tengo botiquín Horribió ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Estaba tocada ¡Hola, venga! ¡Mamá! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué harás? No escucho nada, porque me están golpeando Madreando No escucho nada Concentración, por favor Sí, por favor Si vamos a llegar a la de mal del lado del video del video ¡Soy yo yo yo! ¡No lees el título del video! ¡Gilaza! ¿Te pusiste vlogamos? ¿O qué chas? ¿Qué? No lees el título del video En otras noticias Mi... Por donde vivan van a hacer este... ¿Cómo es mi Cacerolazo? Jajaja ¿Van a ir a reclamar por el agua? ¡Ay el agua! No, no chéjenme No pensé que era de la luz ¡No me chéjenme! ¡Uff! ¿Oye! Estaban ahí Pensé que están conmigo ¡Tan que asquerosos! Siempre hacemos eso Siempre hacemos eso Yo no escucho nada No me ocupen de su desgracción Siempre acasamos esto. Las gracias van a caer todos por este lado. Que nos caigan, que me caigan. Debajo un J1. Dale, que no puedo venir a corarme. ¿Qué haces? ¿Dónde está ahí? Están al frente. ¿Nahili no estaba acá? No, Nahili se fue por su cuenta. Como siempre. No, no, ahora se me hubiera chingado. ¿Por qué? Porque yo lo maté. Están por los techos, brothers. Este hay que ganarán. Ve, 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 ve. Tocado, tocado. No mames. Oh shit. Oh shit. Arriba, arriba, arriba. Oh shit. Chale. Oh ya, para ya. Dios mío. Supondré que está loca. ¿Quieres, estás bien? Shit. Supondré que está loca. Fuck. Abro una campaña para... Abro, abro, abro campaña para internar esta niña. En la psiquiatra. Ya se queda desplastrada. No sé, se puede cantar en pleno trabajo. Es una habilidad, creo. ¡Es super desarrollada! Hay uno a la derecha, al fondo, por el de las cocheras, por ahí. Hay otra. Son dos, son tres, son tres. Venga, venga. Ayuda, ayuda. Ya están tocados, brother. ¿Dónde están? Ya están. Lo revieron a uno. Jefa, ahí está. Ya lo revieron. ¿Qué? Te lo escribí, hija. Es el güey, viene. Espere, espere. No te la... Todo está al costadito. No te la vuelta. Me debería... Me debería asistir a un lado. Pero no sirve. Dios mío. Ten cuidado ahí, Eliris. Ten cuidado, es por... Eliris. Por eso... No, no, no. No, no, no. Es que mejor me silencio. Mejor de 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 silencio. O sea, mira, mira. Mejor de silencio. Creo que... Creo que aquí era... No sé, no quería jugar. Amiga, dime si no querías jugar. Yo lo había cambiado. Llegando bronce. Escuché que el viejo llegando bronce. Sufriendo cuando me da lloviera puesto yo el título Sí, por dos Ya, yo creo que lo voy a cambiar Ándase a la verga Están dos contigo Están dos contigo Cuidado, cuidado Si alguien viniera conmigo, se lo agradecería Es que tengo poca vida Ya no hay nadie atrás Quería revisar eso Son dos con ajilleza Hay una chica acercándose Hay una chica acercándose Oh, ¿qué fue? Venga, 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 venga Naila está abajo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Ya cuero, bueno Sí, me di cuenta Sí, me di cuenta ¿Dónde carajos? Todos están reviviendo Curándose mutuamente Che, 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 che A ver, che, che, che Ven, vayan por la ¿Dónde están? Está ahí ¿Dónde? No Váyanse a la miedo Váyanse a la miedo No, eso me da miedo Ponle arriba y abajo Me bajé a todos Se llega bronce Se llega bronce, chicos Oye, yo me bajé Pero no los rematé Yo he bajado un chingo Y no los rematé a ninguno No, 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 no No, no, no Y se fue Ya vengo Se indignó Y se fue Les voy a dejar Hablando Oye, ¿y la he hecho ya? No sé, bro Bueno, creo ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? ¿Qué has hecho ya? Este Ya Y esperamos A mi cuarto Ya, anda, ya A mi cuarto ¡Oh, mierda! Cargando Es que soy mejor que también Para decir No, normal Ya, yo no quiero nada Estaba con las Mejores Tenía las mejores Especciones Para jugar Para subir la medalla Pero sabes que Ya no quiero nada Tenía las mejores Especciones Pero esa motivación La decepción Y la decepción Si no, ya me desmotivé Bastante Así que no quiero jugar Ninguna Ahí nomás La dejo Al rato Con fe Sí Hoy no fue el día Va, va, va No te escucho muy bien ¿Me escuchan bien ustedes? Internet Internet Tú puedes, Nayeli No, ya no Estaba jugando Con las mejores Intenciones Con, no sé Quería Quería subir Esa medalla 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 Sí Yo Estaba Con todo el ánimo Posible Y no, ya no quiero nada ¿Cómo? Ánimo No, no No Voy a poner Ya sabes que Dios a llamar F ¿Por qué? Porque yo le pongo Números videos Se llama F ¿Por qué están de caída? ¿Por qué? Porque hemos perdido bastante Y literal, en serio Perdiendo, ganando Perdiendo, ganando Perdiendo, ganando No, no se puede ¿Vas a ti? A ver más de siempre La que estoy bailando Ahí está, ahí está La que está Estoy saltando Dándote No, ya no Ya me triste Ya no quiere nada Ya se deprimido ¿Cuántos bits quieres? Dice Fuera, no soy chuya Bueno, ahora hacemos el incierto No, no te hicieron No, la yusha Dice, la yusha No puedo No, no puedo Cómo comentar Dice, pero me encanta No, Alex es un crack También va limpio El gosh crack Son chidos ¿Qué hora, qué hora ya? Hoy Ay, pero, pero ¿Qué hora, qué hora? Ya se está acercando Se está acercando Se está acercando Uy, Dios mío Uy, Dios mío El gosh crack Pero me las dejan Las dejan mintadas ¿Qué pasó? Es que desde hace tiempo Que yo no escuchaba Metal Perdón, perdón Y pongo bochatita Yo la tenía full Porque no se escuchaba bien A la jefa Ni a Chuya Se llega así No, no lo hagas No, no lo hagas No, no lo hagas Puede ser, no sé La jefa es una crack Ya no jugarán Cod Este, no, creo que no O sea, cuando ¿Cómo? Cuando haya actualizado Escucha bien ¿Quieren jugar? No sé ¿Qué es lo que es? No, no lo hagas Hagan votación No, somos cuatro En mis tiempos En mis tiempos Que traba Cod Era una experiment Ahora no sé ¿Qué tanto Hagan votación Ustedes digan Ya sabes que Yo cazo a los comentarios ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, brother? El pack No, no, no Eso no Eso no Ya tengo instalado El cut Para cuando jueguen Y se pongan Cut Para dormir temprano Me cago de risa O sea, lo único que no me gusta Hay cosas que no nos gusta Que ahora De chichas Es como que Esa es otra vaina No, ese es de chulla Ese es de chulla Me dejaron arriba ¿Por qué me escuchas así? ¡Chingada madre! Este, jefa Te escucho lejos ¿Me escuchas bien, jefa? Aquí ahora me escucho normal A ti no te escucho bien, jefa Y ahora menos Cuando quiero hablar menos ¿Por qué no me sorprende? Y ahora sí Estás más cerca Es que Eeeh Este con ¡Say that to love me! ¡Oh! ¡Tengo dos, dos, dos! Y la cosita es un micro Es que ¡Oh! ¡Qué fe! ¡Tengo que matarla! A tu día por ser ¿Qué se quiere decir? Estás jugando Scott ¿O qué pedo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Ustedes están hablando Ustedes digan Ustedes digan Ustedes digan Ya ven como está Kiara Así que Kiara le vale Ustedes digan Mi amiga es una vaca, mi amiga es una vaca, ¿no? Fuck, 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 fuck Me disparo en un millón A veces siento que es mi audífono que está mal Me adoró mi libro Sí, porque a veces escucho bien y escucho mal Creo que es el que es el audífono, tantos cales que... ¡Chuya, déjame muerto! ¿Qué te llevas, perra? ¿Qué te llevas, perra? ¿Qué te llevas, perra? Eres sucia, eres una sucia, eres una sucia, lea Eres sucia Sucia, marita, sucia, ven para acá Ven, muéstranme la cara, muéstranme la cara por tus puñetazos que te cago Ven, 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 ven ¿Aquí le tienes miedo? 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 Ven, no, te encontré, te encontré, perra, en mí Baja, 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 así que lo sabás Te voy a ver, te cagaste, te cagaste Te voy a seguir, mi amor ¿Qué? Elian, mira, tengo planeador Mira, muéstranme Que te alcanzo, que te alcanzo, que te alcanzo Que te alcanzo, es que lo sabás Ayer nomás, te voy a reventar ahorita, te reviento, que te reviento Te gusta agarrar muertos, ¿no? Ven, ven, ven Empieza a morir ahora Es frío Dame un toque Dame un toque, voy a comer un guongo Ay, güey Ahorita te alcanzo, ahorita te alcanzo nomás Corre, corre, corre Escóndete Hay uno, hay uno ahí, hay uno ahí No, no voy a gastar mis balas en ti, espero, voy a buscar algo mejor Una pistachita Epa Ya yo lo remate y me robo Oye, déjame algo pues Agárrate esa fama Agárrate esa fama Esta es el león de mierda Ven, ven, ven Venga asquerosita Ven, ven, ven ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Escóndete ¿Qué te escondes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te veo Ahí Ah, me ha puesto Miren, miren lo que me puso Bandida, ¿no? Ven para acá ¿Dónde están? Espera Con mi cama de casco Oye, pero ¿Dónde están? ¿Qué fue? Te voy a poner una rica mina Tengo una mina en la mano Tengo una mina en la mano Ven, Elia, ven No, Jesús Elia, ven Elia, ven Elia, ven Elia, mira, tengo un planeador Te lo voy a dar Te lo voy a dar Tengo un planeador Te lo voy a dar, ven Ven, ven Ven, te lo voy a dar Elia, ven Elia, ven Elia, ven Elia, ven Elia, ven Elia, ven Ay, que es tan lejos Elia, ven Elia, ven Elia, ven Me mandó una granada, la asquerosa Me mandó una granada Estás traumadita, ven Estás traumadita, tú Estás re contra los ojos Unas dudas, re contra los ojos ¿Cómo se fue hasta allá? Se va con un ancho la ramera Se va con un ancho la ramera Gracias, gracias Puedes correr Pero jamás esconderte Te veo, te veo, te veo Te veo Casi, casi Acá Acá Chau, chau Elian, llorame, llora, llora, querrás, pero jamás podrás. Ay, me revienta, me revienta, me revienta en el coño. Elian, tienes uno ahí atrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuidado, va. Tienes uno por ahí. Bueno, ¿por qué te aviso? Muérete. Me voy, me voy. Muérete. Me mueres. Toda la zona. Me faltan bolas. Me falta vida. ¿Qué? Me falta vida. ¿Qué te falta vida? Tengo botequín. Tengo siete botequín. ¡Siete botequín! Mames. Porque, vean. Me meto en el personaje. Elian se roban las pruebas gratis del COVID. Ella vende. El COVID. Ella vende las pruebas del COVID. ¿Dónde estás? ¿Tienes al niño ahí arriba, Nayeli? No, está viniendo por siempre. Acá hay... No, no, no puedo. ¡Epa! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar con la música! ¡One more time! ¡Llega nuestra herida! ¡Voy a volar! Vamos a volver. Y a Luis. ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! Son las once. Eu i'm cansé. ¿Por dónde están ahora? O es a tu y elian. No, es un niño. ¡ accelerante! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! venga Yeah, buddy A J 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 J! Hay que piques jugandling y no con tus sentimientos Amiga, ¿qué pasó? Acabo de escuchar unos frejoles ahí Acabo de escuchar unos frejoles ahí Amiga, mi amiga, hoy día era Lunes ¿Qué pasa? Digo siempre esto Yo digo que estoy en un escucho normal A los martes de porotos ¿Qué miércoles? Mejor que tengo el micro a mi costado Así que no me hago Amiga, la chamba, manejo un micro Están listas para dar la vuelta ahorita Maneja la 14 Me lo digo que escucho bien Esa es la quiera Escucho recontra ¿Me escuchas bajito? No, aquí te escucho normal Perfecto, a la jefa la escucho re lejos Perfecta, ¿dices? Me está halagando mi amiga Saben como Nayeli Me halaga siempre Perfecto Tengo una hermosa cajita ¿Todos están ahí esperando Que baje la cosa esa de eso? Hay una cajita Hay un carro Hay una cajita Una hermosa Linda cajita Al lado de un carrito Así que voy Hay gente No, ya vale Verdad Veo uno corriendo Si hay alguien Veo uno corriendo Si hay alguien En esa mierda Ay, no he visto lo pesado Voy a tropear gente Al lado Cape volando Nayeli yo te sigo Tú por tierra Yo por aire Me está reventando el carro Dame a mi izquierda A mi derecho Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Dos Veo dos Veo dos Veo dos Veo dos Nayeli, cuidado Vengan con Nayeli, brother Te ayudaría Pero estaban al frente Tuyo Sí, sí, sí Uy, no, está de acá No sé Estaban de acá En la cajita Están, ya entraron los dos Entraron los dos Nayeli Yo creo que quieren contigo Pero no te puedo ayudar Te partió a la madre Se han ido a la mochila Nivel 3 Se han ido a todos O sea, estaba bien Estaba curando Así que Este Está volando Está volando Hermoso Me encanta Porque han cambiado su foto De porfira Y en Facebook Me encanta El primer me encanta Dios mío Soy lo máximo Sería chill Si pudieras disparar Con el peñador Sí, no Sería vaca Pero no Pero no ¿De quién está viva? Pero no Acá hay uno 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 Acá, acá abajo mío Sí, sí, sí Sí los veo Dentro de Ya, hay otro detrás Acá hay Bueno, señalando como imbécil Va limpa ¿Sí ves ahí? Pensé que te vives Acá hay uno Y más atrás hay otro Pensé que estaba durmiendo Yo lo estaría Ya, entonces Este, ya que No hay mucha gente Este, hablemos Que ahora ¿Cómo va a ser para 28? ¿Qué vamos a hacer? Dame un toque aquí abajo Y hablamos ¿Qué vamos? Un año Bajando Un año Bajando Dice que cuando jueguen Carlos Dutti Me voy a dormir No sé Una gran pregunta también Ni idea Dale, dale ¿Por qué no puedo disparar? No dispara Te juro que estoy apretando Y no dispara A mí también me pasó eso A mí también me pasó eso Qué asco Qué asco Qué asco Es horrible Es horrible Mira, esa muerte Chusha Mira Dale jefa, tú misma eres Se murió Se murió Se murió Todo es tú Contra el mundo Trabajando a un marco Dice Jajaja Qué asco Dice La mierda Tú misma eres Barricos a la jefa Pero como sé que Tal vez muera A lo mejor Dejen su Efe adelantado Un gran Efe adelantado Muchísimas gracias No sé No sé por qué No sé por qué Se me agudió el arma Estaba que apretaba Y apretaba Para disparar Y nada Dejar un comentario Porque están que me dicen Por dos Por tres Por cuatro Por cinco Por seis Por siete Sí, bueno Tengo La única caca desbloqueada Que tengo Es la caca Sat Y le traje doble O sea Hasta Propio En propia página Me estafa Así que Efe Aprobabilidad de A ver Te escucho bien Jefa Es porque Tengo el micro Literalmente En mi boca ¿Ves? Eso me pasó A mí Tienes que romperlo Nomás A ver Y te va a ir bien O esta cosa Está bien Oye Mira Nosotras Haché una promoción Dice Promoción Más dos Buenas noches ¿Ah sí? Que le da el prueba ¿Son buenas? No, o sea Viene el paquete De nosotras Y al costado Dos de Las nosotras Pero nos corren De noche Ay, ya No mames Se están portando bien Las noventollas Higiénicas Oye, estamos en directo Amigas La gente está siendo Agradecida Con el público Un poco de información ¿No? Acerca de Un buen dato Un buen dato Que vean Pícenos Aspícenos A nosotras Nosotras Aspícenos A nosotras Y me voy Dos más Y te vas Tres minutos Dije Hiciste dos juegos Más y te vas Vamos 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 Carlos Mito Que dice Que nos ve Carlos 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 El día Ante Internet Caca Ya que no hay nadie Tampoco Vamos planeando ¿Qué vamos a hacer El 28? Chicas No sé ¿Qué vamos a hacer? Porque mira Yo solo Lo tengo descargado Pero ahora Me dices que No sirve de nada Lo borro Entonces Dos minutos Dos minutos Chuya Ya fue Ay ¿Por qué no está hablando? Porque dijo que está en su cuarto Y su mamá la puede chupar ¡Ahhh! ¿Por qué ves? ¿Por qué ves? La última que voy a jugar Nooo ¿Por qué no buscan? ¿Ah? ¡Suscríbete! ¿Cómo se puede? ¡Suscríbete! ¡No está! ¡Suscríbete! ¡Es tu igual! Tengo un sueño de la chimbada ...no hablan. Ah, interesante. Me siento famosa. No sé por qué son tan calladas, yo mismo digo, o sea, es raro jugar una partida y que sean calladas para entrar más puntuales porque se van a ir así temprano, si ya no lo he puesto aburrido. ¡Yay! ¡Yay! ¡Dios mío! No sé en que existe el amor, en que perdí a su alma. Mi herida no me engañará más, tus besos ya no saben igual. ¿De verdad es que no tengo la? No vuelvas a mí, aunque te disparo. No vuelvas a mí, aunque te extraño. Te necesito aquí. Todavía me acuerdo de ti. No, 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 no. ¡Que alegro de mi vida, soy tu amigo amigo! ¡Que joven! ¡Que joven! Chuyo, chuyo, si quieres que, el men lo tiene, el men lo tiene. ¡Chiote, chuyo, chuyo! ¡Que en planeador, si quieres! El men lo tiene, el men lo tiene. Si... 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 ¿Te puedo reivindir? Hay uno por ahí, supongo que sí Voy, 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 voy Jefa, ayúdala Quiero ser contigo Estoy relajado Se murió Estoy relajado, estaca conmigo, estaca conmigo No querían jugar, así que pueden ir a matarlos normal Yo no tenía arma Yo no tenía arma, por eso me mataron Quiero estar por ahí Voy a morir, voy a morir ¿Qué pedo? ¿Por qué? Yo no quiero nada Un saludo hermoso, pero es Cristian Cristian Hola, soy de Brasil Nayeli Nayeli, tú ¿Mi audio? Usa esas manos ¿Eita? No veo tu copicina ¡El es fan! ¡El es fan! ¡El es fan! Besitos para Bejus, Bejus Chuya te voy a reportar Confirmo Ronaldinho Ya le reporté a Chuya No sé hablar español No sé hablar español ¿English? 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 ¿Estoy en un domingo ¿En un domingo? ¿En un domingo? ¿De acuerdo? ¿En un domingo? ¿En un domingo? ¿En un domingo? Ah, dale, dale, dile algo, dale. No me acuerdo, pues, no me recuerdas. Dale, dale, a ver si entiendes. Eu, 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 eu. Eu soy yo. Yes, habla inglés. Estoy viendo fotos de hace años y tengo la misma cara. ¿Qué? ¿Cuándo voy a... ¿Cuándo voy a DJ evolucionar? A ver, ¿qué le hicimos? A ver, ¿qué le hicimos? A ver. No lo acuerdo, no sé qué decir. A ver. ¿Lo que te dijo? ¿Que no sabe hablar español? Dijo que no sabe hablar español. Direito. Y le pregunté si era en inglés. Y dijo yes. Dijo yes. Dijo yes. No puedo creer esta foto, Dios mío. Dijo yes. ¿Qué haces que hará? ¿A qué le dijo yes? No, yo le pregunté. O sea, cuando yo expliqué en inglés, le dije... ¿Qué le dijo yes? Lloré. ¿Por qué eres así? Estoy en paso de matarlos de ustedes. Quería hacerlo de nuevo, pero me cagé de risa en el intento. ¿Y ahora qué eres? ¿Sabes qué? Oye, voy a hacer un... Voy a marcar esto. Y voy a hacer un video con todas tus... No sé. Para que no siga más rápido. El 18. El 18. Bienvenidos. Esos son míos. Bueno, 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 bueno. Esos son los míos. Sí, qué hizo. No recuerdo. Tampoco mío. Tampoco. 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 La tortuga. Mi amor. Solo sé que hola en portugués es hola. Bien, encontraste a tu amado. Un planeador. Perdóname. Este mía. Tiene... Tienes el amante ahí. Sí, no. Está aquí. Amante 1 y amante 2. ¿Estás ahí? Valeria, ya me siento vieja. Ando publicando fotos. Ando publicando hasta huevadas de estudia para que seas amable. Y buena persona. No, es todo planeador. Son los 18, ¿no? Son los 18. Son sus amantes. Y ni memes, tú. ¿Ves? Su esposo está reunido ahí. La chulla, le dije. ¡Vamos! ¡Crack! Está caliente de audio, ¿eh? Sí, hermoso. Uf, uf. Prueba la mejor calidad. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me tiraste el audio? Al máximo. Eh, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tres espectadores. Creo que ya es too much. ¿Tres espectadores? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A mí, Mir. ¿Me escuchas bien? ¿Ah? ¿Cuánto falta más de cumpleaños? Falta muchos días. Falta muchos días. ¿Qué haces de cumpleaños en mi? Ya tengo casi 18, brothers. Dale. Pega el pegar fuerte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes qué habla? Son muchos días. Me voy a suicidar. Dirig. Esa. Morirme. ¿Qué? ¿Qué haces? 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 Se había, se había tipo cortado. Rújeme, rújeme. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ya, pongo pausa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está lag. Sí. Está lag. ¿Es chulla? A ver, déjame ver. A la transmisión se ve lag. Creo que parece chulla. ¿Será chulla? Es que yo le veo a chulla crasheada. Ah, entonces es chulla. Es chulla. Es chulla. Es lag. O sea, yo transmito lo que veo, hija. Y entonces también debe ser chulla, entonces. O sea, tu celular... Pero yo la veo bien. Dice que pongas... C... C... No, yo la veo normal. ¿El celular lo es fluido? Sí. Sí. ¿Entonces es mi Wi-Fi? Ah, sí, sí. ¿Por qué sabe que chulla? No me toque. Chulla, tú juega, brother. No mataba a nadie. Ni no campee, porque... Este... Este no es clasificatoria. Es un espectáculo, mami. A ver... No veo que se estabilice... Vete a cazar a hombres como todo el tiempo haces. Yo sé tener... De... Yo sé tener buena señal. ¿Ve qué pedo? Se ve que raro. Se mamo. Sí, lo va a todo súper crasheado. Déjame, estoy viendo la transmisión. Miau, dijo la gata. Crasheado, crasheado, crasheado. Ya, se está estabilizando. Ya, bien, bien, bien. Ya, acá... Miau, el tortudo. Termina esa canción la pongo. Oh, qué daño. Tengo un poco de hambre, pero no quiero comer. Antes de morirme, mátame. Dios mío. Estas... Estas... Es la década del tonelos. Tienes... 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 Uff, uff, mi Dios mío. Bien, certito. Va, dale, dale. Dice... Y mi música, dice... La, ya, ya está. Está cargándote. Ese wifi, ese wifi. Mi music, dice mi music. Voy a tomar la WIT. ¿Cómo se llama esa canción? Crackleers. Del Suburban. Es que se llama el dinero, pero no me acuerdo de la canción. El nombre de la canción que se veía. No me acuerdo de la. Elổi de la canción de la canción. No me acuerdo de la canción. Me acuerdo de la canción que se llama en los tapas. y a y y ¿Por qué no se pararon tres paredes? Porque es una crack. ¿Se murió? Sí. ¡Sí! 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 ¡Mira ese daño de Chuya! ¡Wow! ¡Ella no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con ese daño, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¿Qué fue? ¿Por qué se fueron todos? ¿Por qué todo el mundo? ¿Y solicitadas? ¡La ropa! ¡Hay que cambiaron la ropa! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Nada! ¡No! 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 Amiga, no hay ropa en casa. Amiga, no hay ropa en casa. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Cómo la ves? Yo sigo siendo fan de Yeri. No entiendo qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en el chat? Ah, ah, ah. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la ves? ¿Pero ahora seré fan de Yeri? ¿Qué ha pasado? ¿Yo qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho para poder fan de Yeri? No sé. ¿Qué voy a hacer? Existir. Existir, como siempre. Como siempre. El error que cometas es existir, disculpen. Sí, 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 sí. La pongo, la pongo, la pongo. ¿Cómo? Sí, sí. Se hace la loca que falta que... ¡Ah, no! Dígote, voté. Le voté a la jefa. Elige, ya vete. Elige a la jefa, creo. ¿O no? Espérate. Sí, ya no sé. Yo solamente estoy poniendo... Sí, sí. Vale, dice que lo voté, pero no lo voté. Yo no lo hago y si hiciera... No puedo votarte. No, no es que yo me acuerda. Espérate, espérate, espérate. Bueno, si te voté, pues sin querer... No, no voté a nadie. Estoy tomando agüita. No, no, no. Llegó chico ya. Y en igual momento de chatear. Estoy tomando agüita. Tocokunabari. Un saludito para ti. Michis, vengis para Tocokun. Sí. No, a mí sí fue... Ni, ni. Para la bella. Me dejó, déjame. Y cuando estábamos con niños. Sí. Sí, sí, sí. Me dejaste. Este... Tocokunabari. Estoy jugando... Tocokunabari. A ver que era... Analizamos tu friend. Dime. Dijo, analiza nuestro friend. Pero... A ver... No, esa. Está por ahí. ¿Dónde lo veo? Oye, que no me pide esa canción. Ya le voy, pero... Tocokunabari. Gracias por ese... Me traigo un poco. No sé que esté pasando. No sé que esté pasando. No sé que esté pasando. Hay un follow ahí. Muchas gracias. Listo. No escucho. No escucho. Quiero estar escuchando nada. Grítame más fuerte porque lo puedo escuchar. Tampoco puedo gritar porque si no me parte mi madre. Me caigo, que me caigo, que me caigo. No, acá hay gente. Ya me morí yo. Me morí, me morí, me morí. Me morí. ¿Ya me escuchás? Sí, te escucho. Y ahora sí. No, es que hay un follow nuevo. Sí, sí, sí. Lo dije, lo dije. Ay, ya muy bien. Pero si quieres volver a decir... Estoy buscando un arma ahorita. No, sí me han reventado. Así que estoy muerta, bien muerta. Vamos, ustedes pueden. Voy a estar acá haciéndoles barritas. Dándole un gran apoyo moral. Ay, ya bueno. ¡Shit! Te voy a ver. Ay, Chuyeta campeón. Me dieron al lado, al lado. Chuyeta campeón. No, Chiara, ¿por qué? Chiara, no. Vale, vamos a la canción del Goba, pues. No, no. ¿Qué pillás de ese modo? Mi canción de Head. Yo también. Head. Yo también. Yo también. Señor. Soy yo. Dios mío... No quiero ponerle esas porras. Las cagadas, pues. Es que ya la tengo yo. Las cagadas, pues. No quiero ponerle esa porras. Pero... Ay, no, Chuyeta. Dios mío, esa ropa. Otra vez. Muy triste. Muy triste. Está muy triste, Dios mío. Yo ya pasé con mucho dolor Mi etapa de tristeza y me la recuerdan F F F F F Y esa canción no mami Es Laura Zat, si llegó Laura Zat, se nota en serio Se pasa, ah? Chico no se me diga, por mío la vida es muy hermosa Para estar triste Tú es que solo vienen acá con la canción de Zat La vida es bellisima Oye ¿Hiciste el TikTok que te dije? ¿El TikTok? a la nada para mí apunta al muro a los chicos de la realidad no y no está lo que está apuntando la pared La Shusha, la Shusha está de la Shusha, está jugando de la Shusha Shusha, qué pedo matándola por ahí Dale, liéndole la misma Hagan preguntas, están seguros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cori quiere entrar Cori quiere entrar y Yaren ha regresado, dice Dice que ha regresado Dale, no Pueden triste a mi madrugada, brother Ahora me siento muy triste Ay no, Kiara, no Lindo Chilla, es el lag, Dios mío Es internet No Ay no, no, me llegó un chisme, Dios mío No No Colocamos Tcaplà Si O ¿Sabes lo que? ¡Suscríbete al canal! 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 Dale Coco, mira, creo que estaba muy... Mira, yo estaba leyendo un chisme, por eso no hablaba. Yaren dice puedo jugar, ¿ya que entra, Yaren? ¿Qué pasa? Yaren dice puedo jugar. Dale, pues entras. Dale, Yaren entra. ¿Dónde está? Yaren juegue en una. Dale, de Chuya, o me esperan, dice. Chuya tú misma eres, de Chuya no está leyendo los chats, quiere estar leyendo también porque... No, Yaren dice que jugamos una. Juegue en una o me esperan, resuelve a entrar. Es como quieran, como quieran. Como quieran, exacto. Kori quiere entrar. ¿Qué juego Kori fue una? Tengo las manos frías. No sé si tengo que dar cuenta, Sari Kori. No quiero nada. 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 Es mejor que ver a Lixby me alegra la vida. ¿Quién? En serio. Sí, ver sus videos, es que se cae de risa, vive la vida muy feliz, entonces por eso no... Había dejado de ser triste hace todo bien. Ay, ¿por qué piden canciones aaaaat? Soy una pelada, soy una pelada Camuflaje Camuflaje Yo no quiero nada No, ya le tienes al mando Yo no quiero Mujer muy bella Gamer loco, gracias por ese follow gamer loco Muchas gracias ¿Qué fue? Yo no quiero Yo menos Bien Cori, bien Gamer loco, un saludito para ti Gracias por enseguida Quería que cambie Si movimentamente tiene Ay no se que ha sido así Sofie No, Sofie sí No sé si se va a ser así Sofie Alice Buenas Elian está hablando bien Es por enseguida, hola ¿cómo estás? Ay todo el mundo peleando por las armas Si, si, si Y yo me heo el peñador Y yo me heo el peñador Epa No sé No sé Pusieron casi una sad Y ya todo el mundo está sad Copius, gracias Por ese follow Aquí les dejo rico spam Es que no lo sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está No sé Teensat No, no es puso Teensat Sí Teensat Re contra sato No sé ¿Y esto va? No sé ¿Y esto va? No sé Y ahora, ¿por qué no hablas? No sé, me voy bien, estoy un poco... Estoy un poco láscar. No hablas, ¿por qué? Porque yo ya ni hablas. No voy a hablar con quién, con la nada. Hablas, Nayeli. Dame el toque, dame el toque. Ahora tengo el toro, estoy yo, yo tengo el toro. Es que tampoco te escucho bien. Me dejé uno con Franco. Me estoy dejando gente con Franco, espérate. ¿Qué es esto? Hay uno por ahí. Lo dejaron, ¿no? Dice... Dude, ¿dónde son? Somos de Perú. Somos de Perú. Perú, pero si hablas del PRI, de Sudamérica. Ah, si hablas de Sudamérica. Sonido. Me he ido al pánico y me lo golpeé. Bien, la única arma que tengo es un Franco. Un hermoso Franco. Yo soy de Argentina, Raze. Yo soy de Argentina o Argentina Argentina o argentino Un gusto, un gusto ¿Lo mataron? No, seguimos bien, seguimos vivos Dice, la próxima las hago caer en pig Qué malo No tiene mamita No tiene mamita, mano Fue para mí Fue mala, pero Fue para mí Mi hijo era un planeador Dice, por qué tan sad Porque pusieron canciones sad Y mi compas puso sad Porque vean lo que hacen las canciones A tu lado, señora, no sé Hace un tiempo Me toca con la niña Con la que me miras Salve, nada más Ni idea, sé si lo escuchan Pero eso Señora 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 Bubete calor El proceso Si no es para hoy Me llama cuando te graban Bubete calor Chuy, ¿estás ahí? Sí Ah, ya, muy bien Álate No sé cómo dar despacio Yo creo que Sí, íbamos a estar así Bueno, aunque estoy viviendo igualmente Así que, jugámonos No puedo salir por acá No puedo No sé que hay alguien por ahí Pero no lo veo Así que Este era abajo Estoy acá con mi Horf Frantitos Pero no lo veo Están muy calladas Es que Por ejemplo, yo no puedo hablar Si no hay alguien con quien hablar Chuy ya no puedo hablar fuerte Pues si no, le quitan el celular Este, Kiara está sad Por las canciones sad Y pues Pero que hay nada más Y la jefa no está así que F, ¿no? Sí Ahí está, ahora falta energía Me siento desconcentrada No sé por qué Ay, qué boca, qué boca Seré Gil, seré Gil, seré Gil Ay, acá hay un men ¿Por qué no cambio de arma? Me morí Me morí, me encontré Me encontré con una escuadra Me morí Acá hay una escuadra Tengan cuidado Chale, no, por Y tú también Nooo Es una escuadra Es una escuadra Vamos, vamos, chuyo, vamos, chuyo Ay, F Ahí está, chuyo Dale, dale, ché Arriba, arriba F Oh, F Mi jefe Dejen a F en el chat Ya morimos, ¿no? Que haya un muerto en tu nombre Ya nos dan imposible Deje un muerto No quiero perder nada Pues voy a ver cuánta batería tengo 37, bueno Sodo con eso Entonces, ¿qué? ¿La seguimos? ¿Quieren entrar más? Mira, dicen... Ah, Yaren quiere entrar. Bueno, Kuri, creo que te tienes y no quiere entrar Yaren, así que... Kuri... Kuri... ¿Quieres que te quiere, Kuri? Es un crack. Ya lo sabes, siempre lo sabes. Chavito. Bye bye. Y se fue Kuri, ahora entra el Shaker. A ver si el Shaker puede animar a Kiara, vamos a ver. A ver si puedo bajar el brillo. No, no quiere entrar. Ya está en un grupo, dice. Ah, bueno, ok, ok, ya. Ponte el código de equipo. No, ahí está, ahí está el Yoke. Ah, ahora es una... Ahora es una... Cada dos más. Dice Walid, dice, huele el perro arrepentido. Oh, Korskrat dice, hasta que me botaron. Dice... Pobre Alex, lo siento Alex. Korskrat dice, en lo que sí, en lo que sí, en lo que sí, en lo que sí, en lo que sí. Ah, ahí vas a sacar, ¿eh? Bueno, Kuri... Dice... Korskrat canjío, así que después de esto creo que vamos a seguir a jugar con Korskrat. Y ya de ahí, ya si seguimos así, ya creo que es fenomenal. Sí... Ya yo quieras algo, a ni maquiaras. Que fue capaz? Yoke, Yoke. Esa es un callao. Yo ya no lo firmo. Chulo, a ver. Y lo único que puedo escuchar bien es a ti, pero ni hablas. ¿Qué hora? Ay, si ya no puedo así, no puedo creer Es hora de subir Ya voy a ponerle paro 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 Si me animas, si me animas, si me animas, si me animas No puedo, espérate No Ya te lo pasé Hace rato te lo pasé No me lo pases a mi, yo estoy arreglando algo de él Buena Seguro Y Nayeli no me hace caso ¿Qué hora estás aquí? Nayeli no me hace caso ¿Pero qué? Dijiste algo, no he leído No decía nada para que te pueda responder Que fue No Se quedó, dice que sí No le hago caso, pero estoy acá, leyendo, hablando Me acabo de sacar una cosa Bien El celular no da vuelta, no gira la pantalla Voy a jugar al revés No, no, no Ay, quiero que de rey Espera, ya, ya está bien ¿Qué dicen? ¿Por qué es tan sad? Ya dije y expliqué muchas veces por qué es tan sad No, me siento distraída, no me siento triste, me siento distraída No Es porque estás pensando en otras cosas ¿Por qué te han hecho recordar otras cosas? No me he hecho recordar algo La verdad no sé No lo sabes, pero No, me había pasado en serio Pero, o sea, no No Es como que quieres estar ahí Pero no estás ahí Y como que no sé Sí, sí entiendo Así que No, muchas veces Siento felicidad Aparte que no se escucha bien Yo no escuché Dice ¿Qué? La rey a tri... No... Ah, perdón, entonces ¿A quién? ¿A mí, perdón? ¿O qué? No entendí ¿Qué que pasó? ¿A quién? Puedo preguntar, creo Es que no Puedo preguntar Es el nombre De todos los pibes O sea, estoy leyendo el chat Hay cosas que no entiendo No A mí estoy perdida Pero trata de decir En nombre de todos los pibes Y le dijimos Ah, dice Ah, su perdón Entonces, en nombre de todos los pibes Y le hicimos sentir triste a Kiara, dice Mmm No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No entiendo ni mierda, no entiendo ni mierda y recién me caíse. Pobreza, pobreza. No sé si qué ha pasado, pero estoy muy nerviosa. Es bien. Ni me caí. ¡Prenedor! Bien, por ti. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué hacen? La gente se quiere suicidar. Eso Suspiri lo dijo todo, ¿sabes? Me desconcentro muy fácil. ¡Ah! Un casquito. Ya. Estoy tratando de empezar en Willyrex. Hay momentos por eso. Por eso no te ponen así, pero es porque tienes unos... Amiga. Lo mejor digo nada. Amiga, no te cuento. Amiga, no te cuento. Amiga, no te cuento. Ya, ya, ya. Tena. O sea, si en mi cumpleaños... ¿Qué? Si en mi cumpleaños debo a saber algo de esa persona. Este, mi... Tú me voy a la mierda, literal. ¿En serio? No, 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 no. Es que me lo quiero de todo lado. No sé. Lo tienes bloqueado, ¿verdad? Sí, de todo lado, de todo lado. Te juro por todo lado. Ya no tienes que saber nada, joder. No. Desde el stream ya, por si acaso, vamos a buscar si se tiene una cuenta. Sí, una cuenta fake. Una cuenta fake. Una cuenta fake. Una cuenta fake, no sé. Hay que borrarme. Desde el stream le podemos bañar la cuenta. Ya. Ya. ¿Quién le va al Boca Junio, chicos? ¿Quién le va al Boca Junio? Sí, yo quién dice. ¿Quién le va al Boca Junio, señores? Yo también le voy a grabar. Yo le voy a estar. Yo, mira, si hacemos el stream en el día de completo cumpleaños, yo voy a leer chat, ¿ya? ¿Quién le va a grabar? ¿Quién le va a grabar? Por favor. Sí, porque me imagino que hay un comentario así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si, sí. Esa vez. Ah, no sé. Más la ve. ¿Quién le va a grabar? Ya está disparando. Vamos a matar, vamos a matar. ¡Ah, vale! ¡Gol, tiró! Ah, ya. ¡Ah, ya! Ox. Chau, Alempa. Chuy, no, que fuchis. Un tos, un tos. Eran dos, tres. Un tos, un tos, un tos, no mames. Por eso nadie te da un planeador, ¿sabes? O sea, sabes eso, ¿no? Sí, pero disfruté bola. ¿Qué más le vas a Balca? A Bocasunio, señor? Bocasunio, señor. ¡Ey! Te la he hecho ya, mira. Alguien que sea del Real Madrid. Si es del Barca, no hablamos, lo siento. Si son del Barca, me avisan para bloquearlos, ¿sabes? Banearlos, ¿sabes? Banearlos, ¿sabes? De igual. Ya está, de chicas, jajaja. ¡Ey! Richard, ¿quién de ahí? A ver, los que están aquí, déjenme si le van a... ¿Cómo se llama? Al Real o a... Al Barca. Si le van al Barca, para banear. Por favor. Mientras... Rico Span haga en casa todo lo que dice el Span, hay una información muy valiosa ahí. Aguanta, el Barcelona. Le van a la Barca, para bloquear. Dígame si le van a la Barca, para bloquear. Uy. O sea, yo le iba... Yo le iba al Real Madrid por el Hermoso Cristo. Mi amiga Ale, en serio. Mmm... Aguante el Real. A la Madrid o... ¿Cómo era el otro? El otro Barca, ¿cómo era? Uno era Jala Madrid y el otro era... Le iba a Barca, no, ¿cómo era? A la Madrid... Si, ya no tienes muerto para lootearte. Vizca Barca. Vizca Barca. Vizca Barca. ¿Por dónde está el 4? Bueno, está Joker. Eh, Yarin. Estás... Luteando el 8 y seguro. Eh, sí, sí. Es... eres y qué malo porque no me sorprende pero no es por ahí vamos el real ojalá lo maten es del barca por retirar retirarlo ya voy al barca, no ya, sácamelo sácamelo te vas a loquear amigo eh, te lo que arroñé para que veas hay dos más atrás, me están intentando a ver, a ver, a ver, a ver qué me da ellas se me mataron que están arriba si tuvimos no voy a morir son dos, no te reyes a la madre, muy bien, voy con Corse quiero caerme, ¿por qué no me caigo? podré caer arriba apreta, apreta el botoncito a mí no me funciona ese botón De que caí, caí, señores En la depresión Uy, no, epa, me muero, me morí Me morí, loco, me morí F, F, kill Pero, ¿mi kill? ¿Me llevé mi kill? No No, no me llevé mi kill No, no me lo llevé, brother Me retiro cada... Las cosas como son Me morí, brother, me morí Las cosas como son Ahora, joker, ahora, gana la partida Gana la partida, joker Me voy a poner el himno, ahorita del Madrid Se cagan, ahorita Yo tenía mochila en el nivel 3 Ese, ese joker Te la robó toda, mira, mira, mira No es esa mochila, no es esa mochila No te parece nivel 3 Qué bonita Tiene un gato, amo los gatos Los gatos, pero... A Lesslie no le gustan los gatos ¿En serio? ¿Qué sabe? Dice que no soporta de que todos se crean esclavos de los gatos Lo cual tiene mucha razón si te pones a pensar Sí, pero porque todos los mimas le dan lo que quieren Son los rolles Los gatos son muy peligros Exacto, rogondra Son bonitos Gracias, Dudu, por ese follow Muchas gracias Elian, agradece ese follow ¿Agradece? ¿Sí? Adiós a todos Ahí más Mira esa, mira, Dios mío Mira, mira robada Mira robada, mochila robada Mira, todo robado Mira, lo dejó morir Quiero usurpar nuestra identidad Sí, pa' que vean Eres mujer y tiene cabeza de caca Pa' que vean Pa' que... Es una persona ¿Qué? Te logre Uros oír No puedo cú Chale, lo coñó en el foro solo por usar heute Mentira Lo estoy dándo Canta, canta, canta No, eso sí es la letra Ah, chica Esa humana Que dice Uy, tú cansado Salva a mi hermano Uy, son 12.50 Ya va a ser una, eso Ya hemos cumplido el horario de trabajo y muy pronto Nos vamos a dormir ¿Qué pasa? ¿Hasta qué lo jugábamos antes? ¿11? ¿12? Una No, no, antes de transmitir Bueno, una también a veces, ¿no? Ah, no, transmitir Hasta que la jefa se iba, pues Sí, hasta la jefa se iba, ¿no? Un segundo cinta Re apurada, Nayeli Bueno, sí Esto sí Lo peor es que me voy a dormir Y después de sacarme celular Sí, güey Ajá, yo también Cumple su turno encima No entiendo, ahí lo peor es que Igual mañana no hago nada así que Voy a dormir temprano Tengo que jugar conmigo primero Tengo que jugar conmigo primero Ah, claro Tengo que jugar conmigo primero Tengo que jugar conmigo primero, agarra conmigo Sí, sí, no, no, no No voy a olvidar Este Aaron Piper No me parece guapo, te lo juro Eh, pues mira Estás un trono, presumiendo Presumiendo al trono Bailando Nada mató ¿Qué haces campeón? Vaya campeón Vaya campeón Este campeón, Dios mío Que cheque Que cheque Que cosa? El porro El porro, que apriete el porro Que apriete el ecalipto diario El ecalipto diario Uf, no, era un Era Wit Miren, miren, miren ¿Puedo copiar lo que estoy viendo? A ver, a ver ¿Puedo enviarlo? Al chat No, a chat No, 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 no O sea, yo estoy Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Una de por sí ya está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, se murió Se murió Homero sin son triste A ver Escucha mi música Ay, no mames ¿Qué es eso? Opa, ya, wey Ya, párale, wey Ya, párale Wey, ya No, tú ¿Por qué te salen esas cosas a ti? A mí me salen puras cosas happy No, no, no parece Ah, ha fumado del malo Me quiero comprar un vaporizador Eso no lo voy a negar ¿Por qué procede? Es que Dice Y ahora parece que ha fumado de la mala No, no parece Lo ha Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Un vaporizador Adiós Adiós Joker, adiós Espero Espero de acá Entres al próximo mes Como siempre lo haces Y te amas un chingo de entrar Al lado Joker Me quiero comprar un cigarro eléctrico Cigarro vaporizador Como le llamo ¿Y ahora sí? ¿Dónde está Kosh Gret? ¿Ale, qué modo? Nadie la vendió No, yo no la vendo No, bueno Yo la vendo Jefa, la produce Vamos Vamos Por ahí leí que ayudan a los niños que no quieran respirar Me lo voy a comprar con más ganas Uy, no Chao, dice Yaren Bye bye Ay, que mierda, que es eso Yo no quiero vapear marihuana, señores Quiero vapear porque no quiero vapear Se cayó mi celular Pobre de él, se cayó mi celular Se cayó horrible ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pobre de, aparece un insecto Aparece un insecto, breve Estoy agarrado Pobre de, aparece un insecto Me paré y se cayó mi celular ¡Qué pausa! ¡Gracias! ¡Gracias, rajo! ¿Qué estamos tomando? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Uff! ¡Y si no tienes al espalda! ¡Ay, si, si, si! ¡Moriré! ¡Voy a morir! Creo que debí comprar una corredora Una... Ajá Un momento Con la cuarentena Venden diez gram... Vendeme diez gramitos, dice Mira la jefa, la jefa me... me da... Me da este... La merca Y yo la vendo Hay gente por ahí... Quiero cuidarlos Han caído uno de abajo y se murió... Lo voy a matar... ¿De quién? ¿Quién será su quién? De un tal... Nooo... no sé qué Ya los vi, ya los vi, ya los vi Hay uno arriba... Lo vi arriba... Es que me revienta Están reventando... Me morí... Me morí... Me morí... Me morí... Me morí... No está mal... Reventaron... Dale, dale, Korskrat... Me morí... Ah... Kori... Kori... No, es Korskrat... Korskrat... Ah, no tiene nada... No pistola de engancho... Está... Siguiendo... A... Korskrat... Vamos Korskrat... Tú puedes... Tú mueres... Crack... Ese es el otro... Shit... Venga, venga, la chulla... Shit... No pudo... Y ahora... No... No, estamos bien... Estamos mal... Estamos mal... Es que es la hora... Es que es la hora... Es que no me gusta... ¿Es que... No, 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 no. Chulla, ves, Chulla te la cagaste. ¿Yo qué? Es culpa de Chulla, no te preocupes, es culpa de Chulla. Siempre es culpa de Chulla. ¿Sí o no, Chulla? Confirme. Confirme, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Son las 12 y 58 de la madrugada. Tengo sus preguntitas antes de irnos. Sí, dicen las pocas personas que están conectadas. Digan, ¿qué quieren hacer? Creo que... Dormen ya, Oe. Dice, nos está mandando a dormir, Valempa. Dice que nos abramos ya. Nos dijo, Oe. Nos dijo, Oe. Que nos vayamos a dormir, Dice. Sí, que nos vayamos a dormir ahora. Bueno. ¿Cera? Así será. Así será. Ya nos vamos, Valempa. Sí, sí, sí. Ya no nos quiere seguir viviendo, ya nos vamos. Y aquí, ahora creo que hasta aquí llegamos. Sí. Lo corto, lo corto. Sí, sí, ya saben. Pero para hoy sin poloís. Ejo el último spam. Ya saben qué hacer con el spam. Chuyo, Chuyo. Habla, habla, Chuyo. ¿Qué se hace con el spam, Chuyo? ¿Qué se hace? Chuyo, 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 Chuyo. ¿Y tú? Están las programas de actualización. Chuyo. Toda la felicidad. Chuyo. ¿Te acordaste en qué procede? Se sigue aquí. grato, Tôih. етыretch,ffective, Administration. Mañana a la misma hora